Y al llegar a la ciudad Un solcito que me hace muy quiero Y al llegar a la ciudad Un solcito que me hace muy quiero A mi morena Delicuzón A mi morena Que quiero tanto A mi morena Delicuzón Ay a mi morena Que quiero tanto Y en silencio me despido Cuando con movida Me interroga así Y en silencio me despido Cuando con movida Me interroga así No quiero vida Pido la muerte Para que vida lejos de ti No quiero vida Pido la muerte Para que vida lejos de ti Y en silencio me despido Cuando con movida Me interroga así Y en silencio me despido Cuando con movida Me interroga así Y al llegar a la cita en tono Un solcito que me hace muy quiero Y al llegar a la cita en tono Un solcito que me hace muy quiero Yo la acaricio Y me corresponde Me corresponde Con desespero Yo la acaricio Y me corresponde Me corresponde Con desespero Y a las seis de la tarde en tono Un solcito que me hace muy quiero Y a las seis de la tarde en tono Un solcito que me hace muy quiero A mi morena de mi curzón A mi morena que quiero tanto A mi morena de mi curzón A mi morena que quiero tanto Y a las seis de la tarde en tono Por una cena muy triste canto Y a las seis de la tarde en tono Por una cena muy triste canto Y a las seis de la tarde en tono Y a las seis de la tarde en tono